Pero Carlos, televidentes, ahora sí llegó el momento del desfile, que puede marcar el futuro de las candidatas. El desfile en traje de baño. ¡Usted va a la mesa Miss Amazonas! María Paula Torres Pelago. El proyecto especial de Miss Amazonas se llama Sostenibilidad de Guida Mano. Busca crear una cultura sostenible para la conservación del medio ambiente cliente a través de la actividad ancestral y artesanal de las mujeres de los diferentes pueblos indígenas de Colombia. Se trata un compromiso personal de varios años de trabajo arraigado en su identidad indígena y en su pasión para proteger su hogar. Miss Atlántico, Sofía Copque Julio. Miss Atlántico tiene un proyecto social enfocado en la educación para abrir el mundo de oportunidades a mujeres privadas de su libertad y sus hijos. Con esto busca darles herramientas para cuando puedan retomar su vida en el exterior. Miss Atlántico, Sofía Copque Julio. 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 Miss Boyacá. Laura Valentina Parra Giraldo. Miss Boyacá utiliza la música como elemento transformador en su proyecto social. Promueve la cultura y el arte para transformar vidas. Miss Boyacá. Miss Boyacá. Miss Buenaventura. Lina María Hurtado Mosquera. Lina María tiene un proyecto social llamado Vivir para Servir. Consiste en compartir conocimiento en las aulas de clases a niños, jóvenes y grupos de mujeres y emprendedores. En donde educa para transformar los pensamientos e incentiva el cumplimiento de sueños y creación de oportunidades. Música. 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 Miss Callie. Wendy Michelle Murillo. Miss Callie quiere preservar las expresiones artísticas del suroccidente colombiano por medio de la danza. Es por eso que su proyecto busca brindar espacios culturales a niños, niñas y adolescentes. Miss Callie. Música. Música. Miss Casanare. María Camila Abella Montañez. Mujeres transformando realidades se llama el proyecto social de Miss Casanare. Este nació con el propósito de brindar una voz de apoyo, aliento y respaldo a los procesos que permiten generar y transformar tejidos sociales a las comunidades. Miss Casanare. Miss Casanare. Miss Casanare. Miss Casanare. Miss Casanare. Miss Casanare tiene un proyecto social llamado Dejando Huellitas por Colombia, que busca la protección animal desde la concientización de la población con respecto al trato con sus animales, Miss Cundinamarca. Miss Nariño, Ghost Valentina Cortés Betancourt. Miss Nariño trabaja el proyecto social para fortalecer la autoestima de los niños, niñas y adolescentes, impulsándolos desde temprana edad a ser innovadores sociales, motivándolos a la construcción de sus sueños y proyectos de vida, mediante actividades educativas y recreativas, logrando animar la búsqueda de su verdadera vocación. Miss Nariño. Miss Norte de Santander. A Diana Catalina quisiera sensibilizar a la colectividad sobre la importancia de la salud integral en el adulto mayor, los jóvenes y niños. Para ella, la salud mental y entorno adecuado garantizan bienestar y una vida feliz. Miss Norte de Santander. 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 Miss Quindío, Yasmin Arenas Uzma. Con su proyecto social Sembrando Conciencia, Miss Quindío busca concientizar a los niños, niñas y adolescentes sobre la importancia de adquirir hábitos saludables desde Tencrana Edad, generando una cultura de bienestar en torno al deporte y cuidado personal. Miss Quindío. Miss Quindío. Miss Rizaralda. Miss Rizaralda trabaja por un mundo sin etiquetas, ya que su idea es exaltar el rol que tiene la comunidad LGBTIQ+, en la sociedad, promoviendo una inclusión real de la población a través de sus expresiones artísticas, actitudes profesionales y experiencias valiosas a través de su proyecto social. Miss Rizaralda. Miss Rizaralda. Miss Santander. 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 ¡Suscríbete! Miss Soledad Mar Ladies con su proyecto social busca inspirar a las personas y motivarlas a que encuentren su talento interior y logren salir adelante Por medio de clases de pasarela, danza, etiqueta, protocolo y actividades lúdicas que aporten al desarrollo de habilidades que les permitan alejarse de situaciones de conflicto y transformar sus realidades Miss Soledad Miss Tolima Dani Sierra Pastrana Miss Tolima tiene un proyecto social que quiere capacitar a mujeres bajo tres pilares importantes Hablar, tejer y sanar, creando nuevas estrategias para su desarrollo integral de la mano de prácticas ancestrales de nuestra cultura colombiana Miss Tolima Miss Tolima Miss Valle Miss Valle La última de las candidatas Trabaja en pro de inspirar Y dejar huella en la vida De aquellas mujeres que han pasado Por situaciones difíciles en su vida Dejando un legado Basado en un mensaje de amor Autoestima, resiliencia Y superación Miss Valle Estamos cada vez más cerca De conocer a la ganadora De Miss Universe Colombia 2023 2023 ¡Vamos! ¡Vamos!